La invitamos ya al compás de la marcha, a la desconcentración de la gente de trabajo, agrupaciones gauchas, excombatientes y a todos los paisanos que quieran acompañar. Muchísimas gracias y buenos días para todos. Bienvenidos al Club Colón de San Justo, segunda jornada de Argentinidad. Grave el gelón de los corazones. Que vengan a los soldados, no es como tiempo, no olvides, porque la planta es vida. La institución del Club Colón de San Justo va a plantar a Fran, Solito Valor, Colonio, al lado del Rancho Lomamerto, a Solito Bizarro, vamos a ver. Mis hijos, mi nieto, vendrán a ver. Quiero decir algunos, con Miguel, con Miguel, con Miguel, con Miguel, con Chiquito, con Chiquito, con Iván, se plantó un árbol y la institución del Club Colón. El árbol es vida. El árbol en culminación de los 600.000 soldados que quedaron en la isla malvita. Esta madre, esta madre, esta madre, es un vecino que nos lo ha estado. ¡Aprodamos, argentinos! ¡Aprodamos, aprodamos, aprodamos! ¡Señoras y señores! ¡Excelente homenaje a lo esto más cierto de la Malvina! ¡De concentración del campo de Quireteada! ¡Gracias, Luisito, gracias por hacer un hermano, por este viaje que te has hecho, por esta patiada! ¡Gracias, mi hermano de la vida, Leo Cabrón! ¡Un año más, estamos todos juntos! ¡Gracias, Félix, querido! ¡A todos! ¡Miguel Chávez! ¡Muchísimas gracias, querido amigo! ¡Leonidas González, bienvenido al festival! ¡Presidente del cuerpo de jurado, Julito Valbuena! ¡Bienvenido a David Oscarizo, jineco también de tantos años! ¡Y un gran campeón, santofesino! ¡Como el amigo Luis Molina! ¡Bienvenido!